La presencia de Karol en el lugar de los hechos no implica que haya sido cómplice, no se olvide que es la dueña del hotel. Y también fue la encargada de comprar el alma. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! ¡Eso es mentir, señora! Tenemos un tesivo que la delató. Tráiganlo. ¿Fuiste capaz de presionarme? ¿Fuiste capaz de presionarme, Invergil? No me quedo más que decir la verdad. Era usted. ¡Eso es un maldito, un estúpido y feliz! ¡Ya está todo perderte! ¡Odio! Yo dije lo que sabía. No puedo cargar culpa de otros. No tiene escapatoria, señora. Llévensela. ¿Tiene que ponerlos ahí, Invergil? ¡Por favor, yo no sé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Undenme! ¡No quiero ir a prisión! ¡Por favor, ayúdame! ¡Eso me lo van a pagar, ingraciado! ¡Me lo van a pagar! ¡Undenme! Dios mío, doña Delia, doña Delia. No, no se, no se, no se, no se. Espera, 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 espera. No se ha gustado. Espéreme. Espéreme. Aunque más quieras, trate de respirar. Espéreme, por favor. Es una emergencia, por favor. Es una emergencia. Mamá. Sí, sí, mamá. Te lo juro, te lo juro. Mamá. 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 Por favor, mamá. Mamá, no te vayas. Águila, por favor, no lo hagas. Águila. No hice nada. Súbala. Suélteme, yo no hice nada. No. Súbala. No. 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 La mano, todos los dedos. Llévensela. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Qué pasó, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Por qué no hizo usted nada? Porque el banco tenía poder para hacerlo. Lo siento, señora, pero este hotel ya no es suyo. Dios mío. Buenas noches. ¿Qué quieres aquí? ¿Cómo te atreves a venir a molestarme? No, no vengo a molestarte, Gertrudis. Vengo a tomar posesión de mi nuevo hotel. ¿De qué estás hablando? Aquí está el contrato de compra-venta que hice hoy con el banco. A partir de este momento soy la dueña de este hotel. Y tú no tienes nada que hacer aquí. No se atrevan a tocarme. 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 No pueden tratar así a la señora. Ustedes mejor no se atrevan a tocarme. No, Gertrudis. Tú eres la que está pagando por ti. ¿Estamos en el club? ¿Estamos en el club? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo único que va a encontrar en mí será mi odio, mi desprecio. Porque voy a ser su peor enemiga. Querida Soltinita. Ahora vas a saber quién soy cuando alguien me arruina la vida. Aquí adentro no las vas a pagar por malagradecida. Maldita. Y echarme de mi cabeza. Después de todo lo que hice por ti. Oye tú. ¿Qué quiere? Me mandan de la dirección para enterarte de que tu sobrina, Estefanía Rojas, se volvió completamente loca. ¿Qué? Es más, ya la recluyeron en una clínica sin vida médica. Eso es todo. ¡Venga con las manos en alto! ¡Venga con las manos en alto! ¿Señora Mónica Sanmiguel? ¡Espósela! ¿Qué pasó? Tengo cáncer. ¿Qué? Esta vez es verdad, Laura. ¡Venga con las manos en alto!